hola chicos como están bienvenidos a su canal mesalian video chicos estamos grabando otro vídeo más de superviv de los récords del desierto y vamos a hacer chicos al osito grumble ok esto siento que está atrapado cerca de la pirámide hay unas ruinas en el lado izquierdo hay como un tipo que tenemos que hacer un tipo de laberinto para poder encontrar los chicos vamos mi amor es cierto mi amor y aquí ya estamos entrando y miren chicos ya hicimos este record de 41.99 segundos queremos mostrarle en qué lugar estamos verdad mi amor y cómo lo deben de hacer para que ustedes también ya tenga su propia estatuilla dorada ahora no sé cómo llamarles y llamarle mejor una pegatina dorada con una actualización vamos hijo tú puedes hacerlo y muestrales cómo es a ver aquí a ver a la moto y luego vamos a esta entonces en esas ruinas y aquí chicos y aquí salto bomba y luego vamos a esta llave chicos y luego vamos a esta llave chicos y luego vamos a esta llave chicos Chicos, ahí está chicos el record que hicimos con el osito Grumble Y ahora chicos, pues queremos decirle que estamos muy contentos por nuestro canal Ya casi llegamos a los 600 suscriptores, ¿verdad mi amor? ¡Oh, 600! Y siguen suscribiendo a este video para tener mis suscriptores Ok chicos, muchas gracias por suscribirse y bye ¡Bye! ¡Suscríbete!